Preparándonos para lo que va a ser el suamericano que debería ser en Colombia en el 2023. Así que empezar a conocer esta nueva generación siempre es muy bueno y hoy le dimos inicio a este proceso. La mayoría sin proceso de selección, algunos ya los tenían y siempre ellos están muy motivados de venir acá a Pintográn, estar participando en lo que es la selección es muy bueno y para nosotros también, porque tenemos que estar midiéndolo, cómo van respondiendo microciclo a microciclo. Ahora, que no está el torneo sub-21, que afortunadamente va a empezar luego, pero sin duda que la gente que está sumando minutos en primera edición es importante, es otro ritmo y lo hace crecer futbolísticamente y también en la parte de maduración. Bueno, es lamentable, es lamentable una generación, la 2002, que se sumaba a la 2001, que venían de un mundial, de clasificar un mundial, de participar en el mundial de Brasil, se les corta un proceso, o sea, venían con muchos partidos, cada proceso son, si sale todo bien, pueden ser 20, 30 partidos internacionales y eso es un crecimiento tremendo para los jugadores. Si bien se perdió el sudamericano, esa selección tiene la posibilidad de jugar el Perú Olímpico para París 2024 y seguramente van a tener la oportunidad y muchos de estar en ese proceso.